Muy buenas gente, sean bienvenidos a otro capítulo más de Vampyr Estamos después de haber llegado al cemeterio, de haber visto como es la madre del personaje De Jonathan Reed, creo que así se llama el personaje, si no me recuerdo Sí, Jonathan Reed Y pues está en una especie de duelo el pobre porque pues mató a su hermana Y pues nos han mandado ahorita Se supone que la señora de los vampiros que es la que financia pues todo el hospital Nos ha mandado a la iglesia de St. Mary Interesante porque ahora voy a ver esto de manera al revés Aunque esto ya lo limpie, claro Así que no debería haber ningún problema en encontrarme algún malo Se supone que ya nos matamos en el capítulo anterior ¿Quién es? Si no estás llamando Nuevo Que crees de culpación Y desventura Cuidaos Cuenta tu piel Veja el viejo, si se estés ¿Qué quieres de mí? ¡Qué quieres de mí! Ascalon no apruebe de los lones de los lunes que traen los ojos desesperados a nuestros pastores Entonces tu nombre es Ascalon Ascalon's will es la ley de la vampira Aprende y no bide por eso O sea, me vuelvo como tu juez y jurado Como juez y jurado Llegamos a St. Mary Supongo que hay que entrar por dentro Ah, no es por aquí. Interesante Ok, aquí vamos a tener alguna pelea o algo así El padre El padre ¿Sí? ¿Qué es lo que quieres? Lo siento por lo que te preocupes en una hora tan tarde No te preocupes, mi hijo Aún estoy bastante enloquecido, solo me vuelvo de un funeral Sí, lo sé Lo he olvidado de lo que quería No lo sé No ¿Puedo ayudarte, hijo? Te pareces un poco perdonado No tengo la fuerza para cruzar el riesgo Quiero prestar Para limpiar mi alma La iglesia está cerrada por la orden del bisop Pero todavía soy el vicar de St. Mary Si eso sea de uso para ti, mi hijo No necesito a alguien que me consuele No necesito compañía Es como haciendo personal Tu me parece una gente buena, vicar Pero esto es cierto Es algo personal No hay queieuje de Dios, mi hijo Si tu corazón caros necesitan Por mi comienzo, considera a mí tu capilla, porque puedo ser tan silencio como la piedra. Tengo palabras para que uno se despegue. No son para escuchar los oídos vivos. Tus ojos se queman con la risa, pero veo la dolor que está viviendo. Estoy aquí para encargar el peso de todos los criaturas de Dios. Y lo que tú dices es entre nosotros y el Señor. Muy bien, precioso. Como pareces bastante adecuado. Abre tu corazón, mi hijo. Dime qué te burdenen. ¿Con quién quieres hablar? Yo creo que sepa que la querida no le incumbre. Ella era mi hermana. Te pareces tan preocupada por la falta de esta chica. ¿Qué ha sucedido a ella? La asesinaron. Fue un accidente. Ya no está entre nosotros. Fue un accidente. Un accidente. Un terrible, terrible accidente. Lo veo. ¿Y cómo te sientes, mi hijo? Me siento responsable. Me siento responsable. Murió por mi culpa. Ojalá pudiera olvidarla. Es lo correcto. Creo que es correcto. O lo menos mi forma de pensar es esa. Una última pregunta para ti, mi hijo. Esto es de la mayor importancia. Pregue tu pregunta, Vicar. ¿Qué te gustaría saber? No. Pero me siento responsable. Le juro que no. Perdóname, por favor. Estoy muy desculpado, Mary. Le prometo encontrar a quien es responsable por todo esto. Le daré un fin a este horror. Tú has escuchado, mi hijo. Y tu desplazará si tus palabras son sinceras. Venga en paz ahora. Y viva tu vida de la manera que ella le hubiera querido. Vale. Ok. Vale, vamos a donde está Swansea. Otra vez al hospital. Lo que sucedió en este barco es entre mi hermana y yo. No se preocupa a Dios. Está cerrado, ¿no? Sí. No se preocupa a Dios. No se preocupa a Dios. Vale, vamos con Swansea. Si no es que nos aparece algo en el camino No sé si es la primera vez que aparece algo Ah, este es el nuevo personaje que les decía yo Ah no, pensé que era el nuevo Si es el nuevo ¡Mierda, mierda! ¡Vamos! ¡Vamos un poquito de ahí! Fuera, comadreja Hay una escala abajo ¿Qué hace el estupido de escala? Bueno, no lo voy a matar Voy directamente a la chapel Ese es el nuevo enemigo Gente Estoy bastante enemigo, loco We can deal with this, Farman You're strong, brothers We must die Ven acá Pega durísimo Fuera corazón Es duro el pendejo este Vale Ay, carajo ¿Y este qué? ¿Y este qué? Fear, be God Yo haría ningún niño de mi vida Esto Es lo que tú haces Tú Me hiciste Me hiciste Me hiciste esta criatura ¿Qué eres? Soy la tierra Tú eres nuestro Chavo Tienes cuerno Tienes cuerno, Wubón ¿Qué preguntaríamos, chicos? Basta de ser tijo ¿Qué es usted? ¿Por qué me eligió? Primero que nada ¿Por qué me eligió? Queremos saber ¿Por qué me eligió? Queremos saber Me elegiste Me elegiste Me elegiste Chose me As shall my children yet to come What is it you seek? This age is sickly An ancient poison An older rage Brewed in a cauldron newly forged This has something to do with the epidemic Seek truth, my champion Defeat the serpent of knowing With iron spur I've had enough of others making decisions for me Pretending to know how I should feel or behave So the vampire who made me is some sort of disembodied entity Or was he just projecting this vision in my mind? Maybe Edgar can help me with this one Vale, avancemos God protect us You've got a leech in the hospital Yes, my hospital My mission is to heal while you go about warring You've set the table for a snake I wonder why there's venom in your food I'm growing tired of your song You're a woodsman, McCallum, not a doctor Return to your hunt Remember I have a good nose for machinations I can flare the scent of the mile You can't hide from the guard Leave him, Jonathan This is sacred ground Neutral territory And I just had the carpet cleaned Hmm By the sacred stole this is very bad news Bad news indeed ¿Y ahora qué pedo? We must restore order, and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. Very well. I'll help you. I know this place means something to you. I have noticed how you suppress your appetite when around the staff and patients. You need to know you can trust me, Edgar. I do, dear fellow. I do. Please then, tell me. Sean Hampton. The man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Pre-Wen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Rest assured, I will protect you. And your staff. McCullum is a fanatic. The guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. El Santo Triste de East End. Dice... Nos vamos pa'ca otra vez. A los muelles. Vale. Esperante de ir a los muelles. Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. Vale. Vamos. Is this supposed to be not... Bueno, antes de ir a la misión principal, chicos, voy a ir a ver unas cositas que tengo que ver. Y ahorita vemos qué rollo, ¿vale? Ok. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!